Zamora en el aire, Santiago Zamora en el aire. Todos recuerdan el jujeñazo y luego las derivaciones leales contra los militantes jujeños en un gobierno relacionado con el litio y con el cannabis que, como todos sabemos, además de su inocencia, forma parte de la rueda del narcotráfico internacional. Buenos días, Santiago Zamora. Buenos días, ¿cómo está Martín? Todo bien, todos ahí en estudio, bueno, están escuchando. Santiago Zamora es coordinador de comedores de la corriente clasista y combativa de Jujuy. Vamos a hacer una introducción al tema. En junio de 2023, en Jujuy, una huelga docente y de estatales inició una lucha salarial a la que se sumó el repudio a la reforma constitucional provincial impulsada por el exgobernador Morales, expresada en la consigna Arriba los salarios, Arriba los derechos, Abajo la reforma. Se sumaron al reclamo organizaciones sociales y comunidades originarias en defensa del agua contra el despojo de los recursos naturales, sumando la consigna Arriba la huepala. Morales, ante el repudio masivo que se expresaba en las calles diariamente, debió jurar el 20 de junio de 2023 la nueva constitución a escondidas. Y habiendo sido aprobada la nueva constitución de la provincia de Jujuy, la misma entrará en vigencia a partir de su publicación, tal cual establece la norma transitoria permanente. Montó una provocación para justificar la represión ilegal desplegada contra miles de manifestantes. Mandó a quemar autos y dañar la legislatura. Ninguna persona realizando tales daños fue individualizada a pesar de las cámaras de la legislatura. Se detuvo a casi 100 personas en forma ilegal. La represión tuvo a miles resistiendo por horas. Y siguieron las mutilaciones por disparar cartuchos de gases lacrimógenos a la cabeza de los manifestantes. Morales y sus cómplices lograron la implementación de la nueva constitución provincial, pero el repudio masivo implicó una derrota política que hoy cobra venganza. El juez Rodolfo Fernández resolvió el 15 de octubre llevar a juicio a 19 acusados de lesiones leves, resistencia a la autoridad y daños. Pero ello violando el derecho de defensa en forma manifiesta. Se niega el sobreseguimiento de un acusado porque no declaró no haber estado en la movilización. Pero no ha negado la presencia del mismo en la manifestación que tuvo lugar el día 20 de junio del año 23, consecuencia de la aprobación de la reforma parcial de la constitución. Se niega el derecho a abstenerse a declarar en su contra, lo que es ilegal. Se niega el sobreseguimiento por daños a otro imputado, aunque en el video por el que se atribuye el delito de daños, lo muestra resguardando un auto para que no se prenda fuego y luego guardando parlantes evitando el saqueo. Hoy se va a un juicio en el que se rechazó la prueba ofrecida por las defensas. Se niega, por ejemplo, incorporar al expediente en el que se investiga la represión ilegal, porque ella descarta el delito de resistencia a la autoridad, ya que no hubo actuación legítima de la policía, esencial para que se configure el delito. Se niega incorporar la denuncia del incendio del auto de uno de los acusados, Santiago Zamora, ya que tal situación elimina la posibilidad de que se configure la coautoría en todos los delitos de lesiones y daños que se imputan a todos los acusados de forma ilegal e irrazonable. ¿Cómo podría quien sufrió la quema de su auto ser coautor del delito del que fue víctima? Quieren condenar a 19 manifestantes, pero solo pueden hacerlo en forma ilegal, usando un código procesal penal acorde al nuevo tiempo de quita de derechos. En el 2023, Jujuy fue el laboratorio de un modelo represivo para imponer un modelo de saqueo. Hoy pretende que sea modelo de persecución y enjuiciamiento a quienes luchan contra ese modelo. Debemos nacionalizar el reclamo. Abajo la causa ilegal, arriba los derechos. Sobreseguimiento ya de todos los imputados. Que se investigue y juzgue a Gerardo Morales y los responsables de la brutal represión del 2023. Santiago Zamora, ya conocemos los andares de Zamora, del ex gobernador Morales, Gerardo Morales de Jujuy. Todo lo que sufrió Milagro Sala por hacer un acampe en la plaza, que estuvo años presa, sigue estando presa. Desgraciadamente, asociado a Alberto Fernández en el acuerdo hacia las elecciones del peronismo, un hombre que se ha dedicado a consolidar el negocio del litio y del cannabis como base, no sé si del gobierno o de su familia. No lo sé, pero parecen demasiado parecidos. El hijo tiene un gran cultivo de cannabis. Así que bueno, se supone que con ustedes quieran hacer lo mismo, ponerlos presos y chao pichu, sin demasiada historia. Sí, primero que bueno, ahí en el video que estamos compartiendo, se cuenta más o menos el proceso, ¿no? Y de por qué no. Quieren llevar a juicio y los quieren llevar a la cárcel, sería. Yo escutando a los interiores entrevistados, me parece que las dos cosas, tanto la parte económica como la parte de la justicia, vienen ligadas a este proceso y a esto que decimos en el video, que fui un laboratorio, ¿no? En la parte económica, el saqueo de los recursos, el tema del litio, la extracción del litio, no nos olvidemos que Jujuy produce el 75% del carbonato de litio del país en este momento, y esa empresa, el activista de litio, tiene acciones en una empresa de Jujuy, del gobierno de Jujuy, que es Exar, o Sales de Jujuy, que tuvo ganancias millonarias el año pasado, y en época de pandemia también tuvo millones y millones de pesos. La reforma de la constitución por la cual se peleó, y por la cual nos están procesando ahora, porque nos ofusimos a esa reforma constitucional, es el saqueo de los recursos naturales. El litio se dice que es el oro blanco del momento histórico, ¿no? Por la cuestión de la batería, ahora Estados Unidos entró también a hacer el tema del cateo, a quedarse con minas o con empresas mineras, que están principalmente constituidas por los canadienses, por Australia, por Japón y por China. En ese contexto, la justicia actúa acorde a las necesidades que le dice el gobierno, y por eso nos persigue, ¿no? En Jujuy hubo una movilización más o menos de entre 40 y 50 mil personas oponiéndose. Lo hemos visto, sí lo hemos seguido. Después hubo represiones desde el primer momento a las comunidades originarias cuando bajaron de Curmamarca, ¿no? La primera represión en Abrapampa, después la segunda represión en Curmamarca, donde ya ahí dejaron sin ojo a los manifestantes, y acá en Jujuy también le sacaron el ojo a personas y le abrieron la cabeza con granada de gas a un compañero que además está procesado. Miren lo que son la ilegalidad de este juicio, que fue herido y casi muere en la movilización, que salió en la tele, filmado en directo por C5N, está acusado junto a nosotros en la causa por daño. Recuerdo el caso de gente que fue procesada o detenida por tweets, por postear determinada su opinión. Exactamente, por tuitear. No era tuitear, después quedó por tuitear, sino que subieron en sus redes, en Instagram, por ejemplo, subieron una gantada que se hizo popular en Jujuy, de que fue el tema de que supuestamente alguien... Un juego de las redes, sería con las barbaridades que se deseen en las redes. O sea, mi ley y todo ese sector de troll puede decir lo que sea y pueden decir barbaridades, y a estos dos muchachos, por hacer una broma con respecto a la fidelidad de la mujer de Morales, lo mantuvieron preso un mes. Pero yo creo que en ese sentido, lo que decía el ex juez es central. O sea, cómo la justicia, a pesar de que tienen sectores que actúan con honestidad, no están actuando en este momento. Y el juez Fernández, este, pertenece al ex gobierno de Morales, ¿por qué hago esta introducción de que es importante tener en cuenta el litio? Porque si no, no se entiende el odio que hay hacia la gente, o lo sangriento de la represión, ¿no? Es todo lo económico. No, no, olvidemos que en Jujuy también está lo del litio, perdón, lo del azúcar. Lo del azúcar con la empresa Ledesma, que también lo nombraban como las empresas cómplices de la dictadura, ¿no? Blackiel se murió sin ser juzgado en Argentina. Entonces, estaba comprobado que en su ingenio había, utilizaron sus camionetas y había un centro clandestino de detención en época de la dictadura. Y eso es lo que manejaba el poder y maneja el poder, y se le suma el tema del litio. Después lo del cannabis, que también mencionaban, que es Canaba la empresa, que es una empresa también que tiene participación del Estado jujeño, está dentro de tierras, que se donó de un exterrateniente de la zona de los Pericos, que es la zona del Pongo, se llama. Todo ese cultivo está dentro de una tierra que en realidad es tierra del Estado que tiene que ser en beneficio del hospital de un pueblo que se llama Perico. Todo esto la justicia no lo toca, pero no es que venimos desde este momento y con esta justicia, sino que son jueces, se han puesto hace mucho, se modificó el código de la justicia acá en Jujuy, pasaron de 5 a 9. Uno diría, bueno, podría ser mejor. Pero esos jueces, creo que igual a nivel nacional, habría que ver cómo se los elige para que representen realmente a los sectores populares, ¿no? Y cómo castigan a los que vienen, o sea, Miley puede decir de que odia, está dentro, siendo presidente, puede decir de que está dentro del Estado para destruirlo a un Estado, ¿no? Y no se lo procesa, o sea, no se lo juzga, se pide juicio político, no se lo lleva adelante el juicio político. O ESPER. Nosotros tenemos el tema de la toma de tierra en Ledesma, justamente, con 4 muertos en el 2011, ¿sí? La justicia no encontró culpable, pero sí había procesado en ese momento a compañeros de la CCC también, no los llegó a llevar a juicio porque se descayó la causa y se vio de que los tiros vinieron de la misma policía. Y este proceso judicial, y ahora lo tenía ESPER, rompiendo un portón y una cinta de clausura, y entrando en territorio y diciendo la libertad, carajo. O sea, eso habilita a que la gente salga y tome la verdad. Hay que ver cómo se justifica eso y decir, bueno, cómo la gente sale y pelea por sus necesidades. Lo que me parece es que tenemos ahora un gran problema, que somos 19 los procesados, se nos rechazan todas las pruebas que presentamos, las defensas nuestras, por ejemplo, se lo había presentado como testigo, porque además estuvo viniendo a Pérez Estivel, se rechazó la quema de mi auto, a mí me queman el auto en medio del conflicto, que estaba a siete cuadras de la legislatura. se quería presentar la prueba esa para que no sea parte del procesamiento que tengo y también se rechaza. Ahí se quedó la imagen congelada. Santiago, tenés micrófono abierto con nosotros, llamarnos cuando quieras. Toda la información que quieras volcar, nosotros nos comprometemos a difundirla y publicarla. Te agradecemos mucho que nos estuviste esperando para hablar y cuando quieras a tus órdenes. Qué desesperante lo de Jujuy. Qué desesperante. Bueno, se había cortado la comunicación con Santiago de Jujuy. Te agradecemos mucho la presencia. Santiago, no sé si querés decir algo más. ¿Tenés? No, sí. Yo creo que hay una situación en Argentina que, como decía el juez, es preocupante, pero no es solamente en Argentina. Bueno, ustedes pasaron lo de Evo Morales también, ¿no? Que ya a mi ley salió diciendo que hay un grupo de Jebolá, por ejemplo, en Bolivia. y hay un avance en la derecha a nivel mundial, por ejemplo, de donde nace el fascismo, que es Austria, también ganó la extrema derecha. Está el gobierno sionista de Israel también, que viene avanzando y justificando el genocidio que viene haciendo en Gaza. y me parece que es una situación donde tenemos que, desde el pueblo, reflexionar, ¿no? Nosotros estamos convencidos que la lucha que se dio en Jujuy es una lucha que era justa y que, por más que nos sigan procesando, las necesidades del pueblo van a estar siempre antepuestas ante estos que nos quieren robar los recursos. Y otra cosa, que hay que llamar a los sectores peronistas que realmente se pongan del lado del pueblo, no es un momento para que el pueblo se divida ante el sector, los sectores populares se dividan ante semejante monstruo que se viene encima y me parece que también, qué sé yo, acá se votó, hay sectores o diputados que votaron a favor del RIGI. Y tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? De que se aprobó la constitución acá, la provincia que más produce litio o carbonato de litio, se aprobó el RIGI y Morales crea una empresa que es para el asesoramiento minero. No hay que ir solamente contra la ley del RIGI, sino que hay que ir también contra la, a modificar esa ley minera cuando tengamos otro gobierno, yo creo que vamos a tener otro gobierno que este gobierno es muy odiante de los sectores populares, odia la pobreza, quita la, 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 odia la pobreza porque yo trabajo en comedores y los fondos que recibíamos de los comedores o recibimos de acá son firmados a través de un convenio con el PNUD. El PNUD ni siquiera mueve el piso del ingreso para el déficit cero como justificativo, ¿sí? Porque son fondos que son para los países en vía de desarrollo para estas cuestiones sociales y no firmaron y no firmaron el convenio. Entonces, este fondo que entraban del PNUD, por ejemplo, son hasta agosto y todo eso te demuestra el odio que tienen hacia la gente, no solamente los jubilados sino hasta los sectores pobres. Y creo que la justicia de Jujuy, nosotros le agradecemos a ustedes porque tenemos que hacer una campaña nacional por este procesamiento que nos están haciendo. el otro día los compañeros de la CCC fueron a la casa de Jujuy a movilizar, estamos muy agradecidos, pero me parece que ¿por qué hay que salir en todos lados? Porque es el tipo de justicia. Así como modificaron la constitución, después a nivel nacional hicieron los RIGI, el modelo de justicia que se está imponiendo acá en Jujuy es el modelo que quieren usar para la nación y me parece que eso tenemos que ser muy cuidadoso y es una pelea continua como dice el libro contra el fascismo que tenemos que dar todo. Es muy preocupante lo del fascismo en Argentina, ¿no? Lo vieron al gordo Dan ese movilizando con la mitad de la barra de Chacaritas cantando canciones que decían un vaciamiento de contenido terrible y eso y agradecer mucho la comunicación creemos que nos tenemos que rodear la única forma de zafar de estas causas armadas es rodearnos de la solidaridad del pueblo y de la lucha del pueblo para que no se castigue a los que luchan por las necesidades del pueblo. Así que muchas gracias. Coincidimos plenamente Santiago y te despedimos con este jingle que hizo el equipo de gelatina dedicado al gordo Dan que es el número 11 que es el número 11 que es el número de señal de señal y la